Buenas tardes. ¡Upa! Buenas tardes. ¡Upa! ¿Sí? ¿No lo aprendimos? ¿Creen que no podemos cantar solitos? ¿Sí? ¿Todo? ¿O si no repitieron? ¿Qué dice usted? ¿Repitemos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O creo yo? ¿Qué es la de esta vez ya? ¿Sí? Bueno, el que se me sigue y el que no, la repetimos, ¿ok? ¿Oye, ok? ¿Ustedes dicen que? ¿Ok? 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 ¿Ok?